Buenas noches, abogado Pablo Matamoros. Efectivamente me encuentro con el abogado Enrique Ortez. Sobre la declaración del presidente de la república, ya se lanzó oficialmente. Su opinión, señor. Bueno, yo creo que esta es la culminación de una estrategia que tenía mucho tiempo de estarse fraguando. Inicia con la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy se cae el telón de la hipocresía. Porque ahora sí se va a dar cuenta el presidente y el pueblo hondureño que se está trabajando por la reelección. Que definitivamente se ha violentado la ley. Él fue el primero que levantó la mano, juró respetar la constitución de la república y las demás leyes. Y él es el primero que la está violando. Comete el delito de traición a la patria. Y además lo único que queda es ver si las instituciones del estado funcionan. Si el tribunal lo va a inscribir. Porque hay una sentencia ilegal de reelección que todavía le falta materializarse. ¿Qué significa eso? Tiene que reformarse la ley. Tiene que incorporarse la reelección en la constitución de la república. De lo contrario, simplemente es un papel mojado. Así que yo creo que hay mucho trecho que recorrer. Pero lo más importante el día de hoy es que ya conocimos al verdadero Juan Orlando Hernández. Que no tiene escrúpulos ninguno para hacer lo que tenga que hacer con tal de mantenerse en el poder. ¿El Partido Liberal ante esta situación cree que va a efectuar alguna reacción, algunas acciones? Debe de hacerlo. El Partido Liberal no puede quedarse callado. Nosotros hemos mantenido claramente un tema en contra de la reelección. Pero no solo es del diente al labio. Hay que hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Partido Liberal solo será una voz. Lo que se necesita es la voz de todo el pueblo hondureño. Porque ante la dictadura, si el pueblo no reacciona, obviamente se impone la ley del más fuerte. Miren lo que está sucediendo en Venezuela. Así que esperamos que haya una reacción generalizada de la población, cuyo 70% no está a favor del tema de la reelección. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que esperamos que el pueblo reaccione, que la oposición se mantenga firme y que obviamente podamos frenar algo que le va a traer graves perjudicios al país. Muy amable, abogado. Gracias. Bien, abogado Pablo Matamoros, con este informe retornamos a estudios principales. Adelante. Muy buenas noches.